La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán presentó el plan emergente para el periodo de gobierno 2014-2015, el cual conjunta las propuestas de la sociedad. El día de hoy nos acompañan representantes del sector académico, del sector social, del sector interreligioso, también el señor obispo Carlos Suárez, y del sector empresarial, desde luego, para dar a conocer el preámbulo de lo que le llamamos las propuestas de la sociedad civil para elaborar un plan emergente para el periodo 2014-2015. Estas propuestas fueron presentadas al gobernador de la entidad Salvador Jara, al Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, a el secretario de Finanzas, José Carlos Ramírez Pueblita, y al titular de SEDECO, Carlos Fischer Huerta. Si ustedes recordarán, hicimos conjuntamente, todos los aquí presentes y más, un acuerdo de transparencia y buen gobierno que se signó con los candidatos a gobernador entonces, con los candidatos a la alcaldía de Morelia, y con toda esa antecedente de contribuir desde el lado ciudadano con nuestro Estado, en acercar propuestas consensuadas por la propia ciudadanía, para que podamos vincularnos de manera más estrecha con las acciones de los gobiernos. Algunas de las propuestas ciudadanas son, realizar una auditoría a la Secretaría de Finanzas, establecer un sistema de planeación de recursos, regresar el sistema educativo a la Federación, consolidar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, lograr cobertura universal educativa, transparentar recursos de la Secretaría de Educación del Estado, instrumentar programas para la competitividad, obras de infraestructura carretera, continuar con la Estrategia Federal, entre otras. Y hubo un proceso también de incorporar las propuestas de los diferentes sectores de la población, lo que a continuación vamos a ver, pues es un poco ese consenso que logramos, todavía muy preliminar, es cierto, pero base para poder trabajar de manera más estrecha entre ciudadanía y gobierno. La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán presentó el plan emergente para el periodo de gobierno 2014-2015. Para Noticieros, nuestra visión Edson Flores.